Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Velocitron Expedia 500 Cosmos y bueno, quiero decir que son 16 imágenes pero no las voy a explicar todas, así que voy a explicar algunas de este collage y bueno, sin más que decir, ahora sí vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo alterno de este cosmos que como yo ya dije es un ovni como lo indica su nombre y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot haciendo una pose de batalla, podemos ver aquí acá podemos ver su cañón que está en su mano derecha y se le puede poner una simulación de disparo como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot con sus dos cañones de mano apuntando bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos ver este cañón de color blanco con negro como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo tamaño con esta otra versión de cosmos también bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá en su modo robot, no, en su modo vehículo pero con la cabeza descubierta tanto acá en un comparativo tamaño con esta misma versión ya antes mencionada y bueno y acá podemos verlo, bueno, junto aquí a PRAWL, bueno, en realidad este no es PRAWL, este es un coche de policía japonés japonés Nissan GT-R, pero no es PRAWL precisamente, y acá podemos verlo junto al Core Class de Legacy Optimus Prime y con este Volkswagen Beetle de color amarillo que es un vehículo a escala que en realidad no es Bumblebee y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo armado bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos ver a cosmos en su modo vehículo y acá podemos ver precisamente a Willy sosteniendo la bandera cuadro de cosmos y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo de frente bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo con su cabeza descubierta y acá podemos verlo precisamente en su modo robot también bueno, y acá podemos verlo en unos comparativos tamaños con Sunstor y Bumblebee bueno, y acá podemos verlo con este pequeño transformer de color blanco que no sé cuál es bueno, y acá podemos verlo en proceso de transformación bueno, y acá también en proceso de transformación y bueno, y acá también en proceso de transformación y bueno, y acá podemos ver que está albergando esta pequeña figura que no sé de qué será, tal vez sería de Halo o no sé y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao y bueno, y acá podemos verlo en la noche